¿Qué es la problemática de los decretos? Entonces, en este caso, pareciera que no es la excepción. ¿Por qué? Porque en cierta forma se están, o en una forma directa, se están abriendo ciertos números de cuencas a nivel nacional para que tengan acceso los grandes usuarios. Porque no es para que tengan acceso los pequeños campesinos, sino para que tengan acceso los grandes usuarios. Pues incluso si ves los números, vas a encontrar que los grandes usuarios son los que tienen, digamos, mayor inferencia en esto. ¿Y por qué son los grandes usuarios? Porque si tú ves el volumen de agua que se usa a nivel nacional, estás hablando de que se usa, digamos, como en un 15%, lo usa la población. El resto, 85, lo usa la industria y la agricultura. Entonces, evidentemente que somos minoritarios.